Pobladores de los municipios de la zona metropolitana dijeron que existe un hartazgo político hacia los candidatos a diputados federales como Juan Taylor Morales por el PRI, Julio César Lorenzini Rangel en el PAN, Alejandro Oaxaca por el PRDPT y Movimiento Ciudadano y Francisco Covarrubias en el PANAL, sobre todo por los malos trabajos que han heredado en juntas auxiliares de municipios correspondientes al Distrito 10. Soledad Claula criticó que en el trienio de Alejandro Oaxaca los problemas en el desabasto de agua y la inseguridad se dispararon en lugares como San Diego Coachayotla, San Juan Tlautla y Coapan donde las denuncias de vecinos nunca fueron escuchadas por este político, mientras que en el Infonavit Santiago los vecinos refieren que Francisco Covarrubias no puede poner un pie en la unidad porque durante su gobierno se dedicó a vender espacios bajo intereses de particulares. Ya en el barrio de Jesús la crítica menos severa fue para Julio Lorenzini, de quien afirman que solo se ha dedicado a dotarse de despensas para comprar el voto una vez que llegue el día oficial para elegir a diputados y presidentes de la República. En general los habitantes de los barrios y juntas auxiliares lamentaron que las calles estén llenas de publicidad que terminan siendo basura electoral. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.